Benidorm y la ciudad colombiana de Manizales estrechan hoy lazos de colaboración para convertirse en dos ciudades hermanas que compartirán experiencias e intereses. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Gema Amor, han recibido en el ayuntamiento a la delegación de Manizales, encabezada por el alcalde, Jorge Eduardo Rojas, acompañado de su esposa, Juliana Londoño, el responsable de Cultura y Turismo de Manizales, Juan José Silva, el responsable de Competitividad, Eduardo Pineda, y el presidente del excelentísimo Consejo de Manizales, Hernán Alberto Bedoya. Además de firmar en el libro de honor de Benidorm, la delegación de Manizales tuvo la oportunidad de recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, visitando por ejemplo el casco antiguo y conociendo sus playas, el patrimonio natural más importante de Benidorm, playas que gozan del máximo reconocimiento en toda Europa. Entre los actos más emotivos de la jornada, destacar el hermanamiento oficial entre Benidorm y Manizales, presidido por los alcaldes de ambos municipios, así como la inauguración de la que desde hoy será la Plaza de Manizales en Benidorm, ubicada en pleno centro de la ciudad. Importante destacar la figura del empresario que ha conseguido tender este puente de hermanamiento entre Benidorm y Manizales, José María Caballé, presidente de la cadena hotelera Servigroup, que recientemente ha inaugurado un magnífico hotel en la ciudad colombiana, al que ha dado el nombre de Benidorm. Caballé en todo momento ha impulsado el encuentro entre dos ciudades, desde hoy hermanadas. Manizales, capital de la región de Caldas, es una región ubicada en pleno centro occidente de Colombia, a 290 kilómetros de Bogotá, con una población de más de 400.000 habitantes, y que tiene su principal fuente de riqueza en la producción del famoso y prestigioso Café de Colombia. Y fue la puerta de entrada, a veces no sabes las grandes amistades, o los grandes acuerdos, o los grandes convenios, nunca a veces la gente sabe cómo sale, cómo nace, y con el tiempo uno no se acuerda cómo empezó algo importante. Bueno, pues sí que sabemos que gracias al hotel Benidorm y Manizales, creo sinceramente, alcalde, que ha empezado un verdadero hermanamiento importante, algo muy bonito, que no tiene que dar solo, y tú lo sabes, lo hemos hablado, lo que nos preguntamos, en lo que es el doctorado, en la firma, sino que tiene que ir de verdad al fondo de lo que es un hermanamiento entre dos ciudades. Una ciudad que además acoge a Manizales, primero porque fue, y nos hizo el honor de acompañarnos, con su alcalde, con el que hemos hecho una amistad especial, donde empezamos este proceso de hermanamiento, que es una realidad, y que hoy se consolida de una manera muy especial, y donde tenemos una, digamos que una gente que nos une, una amalgama que tenemos en común, que es Servigroup, que es el señor don José María, que ha estado, no solamente por supuesto, porque tiene su gran pool de hotelero aquí en Benidorm, y en gran parte del mundo, sino porque ha hecho una gran inversión en la ciudad de Manizales, colocando un nuevo hotel, que es un ejemplo para la ciudad, que es el hotel Benidorm, que pone entonces a su ciudad, en nuestra ciudad, en el corazón de nuestra ciudad, toda vez que está casi que en el centro geográfico de Manizales. Conocida como la ciudad de las puertas abiertas, Manizales es desde hoy, hermana de una de las ciudades turísticas, más cosmopolitas del mundo, Benidorm.